Parezco fuerte Me estoy rompiendo sin tu amor Es culpa mía Por la codicia de tener Como el marino Muchos amores a la vez Al alto cielo Al semi vuelo vencedor Valiente cosa Fui solo esposa del dolor Que pedí Cuando te dije que me iba a decir Error Y error Cambié la vida por el brillo del sol Y yo Yo sin ti Soy otra especie que se puede extinguir Perdóname Vengo del agua y me muero de ser Parezco fuerte Parezco fuerte pero no Estoy quebrando Estoy rompiendo Estoy secando Estoy muriendo sin tu amor Parezco fuerte Parezco fuerte pero no Me estoy quebrando Me estoy rompiendo Me estoy secando Estoy muriendo sin tu amor Estoy muriendo sin tu amor No 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 Luego No Luego Vamos